¡Venga! ¡Venga! Marta, ¿cómo estás, nena? Bien, bien. Gracias, gracias por prestarme los cinco pesos. Los cinco pesitos, ¿eh? Marta, ven acá. ¿Qué? ¿Qué te pasó ahí en la boca? Nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿Tú tienes un golpe ahí? Ya, no, no. Marta, dime la verdad. No me digas que Chujito volvió a prenderte otra vez. Sí, pero... pero nada, no fue nada. No fue nada, mira, mira. Quítate esa gafa. Minga, quítate la gafa. Mira, pero a ti te dieron una paliza, a ti por poco te matan. No, no. ¿Qué tú estás esperando para dejar ese desgraciado? No, no estoy esperando nada, minga. No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, ¿entiendes? Yo sé que él me quiere mucho y fue que de momento yo salí un momentito y no acabé de hacer la comida y ya, eso es todo. ¿Sigues echándote la culpa? No, no. Tú eres bien... No, no me digas eso. ¿Qué tú estás esperando para ese hombre que te mate? No puedo dejarlo a los nenes. ¿Qué yo voy a hacer con los nenes? No tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No vas a hacer nada, tú veras que él va a cambiar, él va a cambiar, él está cambiando. Él nunca va a cambiar. Él está muy bien ya. Haz una cosa, ve ahora al cuartel, métele ley 54 y sal corriendo a la casa, ¿sabes? No, 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 y los nenes, ¿y dónde me voy a ir? ¿Dónde te vas a ir? ¿Sabes qué? Cuando te mate no te voy a ir a llevar flores, ¿sabes? Hay muchas como tú, que después las veo, mira, en el periódico muerta, así que brega con eso, porque con tus problemas solo puedes bregar tú. Déjame. ¿Y usted no fue? No va a salir. ¡Yo no puedo, me o sea, voy a dejar ir para afuera! ¡Sácame! ¡Eso lo saco yo, de patitas a la calle! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es que soy soy! Es un brugacho hasta ahora con tal decir que cada sepa. Ok, ahora explícame tú. Es la ruta y no está malo. Es el dedo. Y se... ¡Pum, pum, pum! Exacto. Exacto. Jacinto, explícame tú ahora. Bueno, minga, lo que pasa es que yo cumplo año hoy. Ya ellos vinieron a traerme unas canecas de cegado. Espérate, espérate un momento. Tú no cumples año hoy. Tú cumpliste hace seis meses, Jacinto. Ay, fue que me inscribieron tarde, minga. ¡Dame un palo! Mira, palo, palo te guarda la tía. Cada uno a estos le guardan un palo también. Es que yo le he hecho un cara. Es que yo le he hecho un cara. Mira. ¿Qué? 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 Ustedes ahora mismo se me van para cada uno para el infierno ahora mismo. ¡Eso es para afuera! ¿En el infierno no hay jugo? Ay, se me pasa. Pues yo estaba aquí que se jodan. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eso es para cada uno! ¡Eso es para las putas! Mira, para allá, me escupí esto. Me apagó un ojo. Me apagó este diablo con un salivón. ¡Jacito! ¿Qué pasa, minga? ¡No, minga, no me de! ¡Abran pasto! ¡Abran pasto! ¡Abran pasto! ¡Abran pasto! ¡Abran pasto! ¡Minga! ¡Te tragas! ¡Esa caja que pesa tanto! ¿Qué es eso? ¡Revista! ¡Revista! ¡Revista, fijaos! ¡Estamos haciendo una reza que estoy pensando en el estrés pro-pro-prostático que tiene esta igual para ayudarla a liberar esto! ¡Estrés programático! ¡Eso mismo! Pues yo dije, hace tiempo que nos vemos revista. ¡Eso es como Back to the Future! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Como la máquina del tiempo! Vamos a meterle que para tarde es luego o para luego es tarde. ¿Cómo se dice? ¡Para luego es tarde! 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 ¡Abran pasto! ¡Abran pasto! ¡Pero qué pocuta! ¡Ya me hablan, ven! ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Adamaris López y Jorge Castro! ¡Ellos fueron novios! ¡Sí, es verdad, venga! ¡Pero después de ellos cada uno hizo su vida, venga! ¡Sí! Jorge se casó con... ¡Con su sepacó! ¡Y a Damaris se casó con... ¡Con el hipócrita! ¡Y ahora están... ambos están divorciados! ¡Se divorciaron! ¿Te imaginas que el destino conspire y que ellos dos vuelan otra vez a meter mano? ¡No creo, venga! ¿Por qué? ¡Porque a ella le gustan los escarcos! ¡De verdad! ¡Sí! ¡A él le gusta jugar con los iPads! ¡De verdad! ¡Sí! 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 Aquí sí que va a temblar la tierra. Yo creo que esta fue la primera vez que esta mujer salió en una revista. ¡Ay! ¿En serio? Maripili Rivera no piensa quitarle el trabajo a la taina. Eso fue cuando la trajeron para no te duerman. Para no te duerman. Mira que esa es Maripili. Mira, ella dice que no se ha hecho ninguna cirugía en la cara. Mira esa cara. Mira cómo era. Y mira cómo es ahora. Dime si se parecen o no. Fíjate, minga, pero no se parecen en nada. No, la cara ya como que ahora la tiene como más grande también. Debe ser el maquillaje que lo cambió. Yo no sé, pero mira. Y en esa época no se usaba gistro. Mira, ya ella picaba con tijera, mira, los pantalones. Ay, era que no se atrevía. Mira, mire de la mirada. La mirada, como quien dice. Siempre tuvo esa mirada de Busconi y de la asberra. Mira, a Damaris López. Mira, esa nena, ¿viste? Ajá. Y desde antes es linda. Y hoy día se ve igualita que está aquí en esta foto. ¿De cuánto es esta revista? ¿De qué año? Desde el 93. Desde el 93. Mira, a Damaris López hoy día se ve igual de linda, igual de platita que estaba en el 93. ¡Este es el tono! Y esta que está aquí, ¿qué tú me dices? Al lado de Damaris. ¿Pero quién es esa? ¿Esa es Mili Hill? No, esa es Elisa Lugo. ¡Ay, Elisa Lugo! ¿Qué? Ay, Dios mío, me ha cambiado. ¡Ele es más tono! Sí, esa me ha cambiado mucho, pero yo, ¿verdad? No voy a criticar porque gracias a ella yo tengo plasma aquí. ¿Por qué gracias a ella te regaló un plasma? No, 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 que compró un plasma porque en la televisión regular que era cuadra, ya ya no cabía. Yo dije, a comprar un plasma para verla. ¡Ay, sí! Pero no pide nada, ¿no? Porque ahora se hace más ancha todavía. Seguimos buscando. Dame otra banda. Otra banda. Otra banda. ¿Qué total? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Dios mío, mira. Ay, final de diciembre. ¿Quién es? ¡Vuelta el Mercado! ¡Mira qué bello, 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 bello! ¡Vuelta el Mercado cuando joven! Cuando joven. ¿Vuelta el Mercado cuando joven? Mira. Ay, yo me acuerdo cuando él bailaba con, 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 con la que daba para el criado, que yo era una pareja de baile y todo. ¿Verdad? ¿Verdad que en el Vuelta el Mercado bailaba y todo? Sí, con Berta González. Antes de meterse con los astros. ¿Qué? Que aunque los astros y paz y amor no es Walter Mercado. ¿Cómo no? Pero mirate. Ese es Raymond Arieta. ¿Qué, qué? ¿Qué año fue eso que dice ahí? 1996, ¿qué año dice ahí? 1996, ¿qué año dice ahí? 1996, Raymond Arieta. ¡Ah! Mira, esa época estaba de moda, mira el cuarzo guinando el pescuezo, que eso es una chajería ahora. Mira, eso es una chajería. Se veía bien Nesca, mira. Mira, mira la carita, mira. Ay, mira su actrita y todo bien. Mira y los tits, mira ahí. Era rubia, era rubia, era rubia. Ahora está más bonito el pelo. Ay, pero sigue lindo y la gente lo quiere tanto. ¡Tan bello! Sí. Brenda Robles. Mis cuerpos ricos. Mis cuerpos ricos. Digo, mis puertos ricos. Puerto ricos, ¿qué dice ahí? Brenda Robles no cree que le perjudique por haber sido el poder y no te duermas. Esta mujer no necesita enemiga porque ella se ha perjudicado ella misma. Primero fue preñar mis universos. O sea, ¿qué más fama que esto? Mira que eso fue así. Y ella, y después, digo, a mí no me gusta pero me entretiene. Y después de ahí ella se fue parlando y ahí ganó mis cabos cañaveras compitiendo con otros cohetes internacionales. ¿Qué es eso? Ella le presentó a Puerto Rico como el primer cohete puertorriqueño, amiga. Yo no sabía eso. Y después de ahí, y después de ahí fue Miss Shopping. Ah, Miss Shopping. Miss Five Finger Discount. ¿Miss Shopping qué? Mira que la cogieron robando. ¿A ella? Sí, no fue en Disney. Y cuando le preguntaron y le entrevistaron, ella dijo, Puerto Rico lo hace mejor. La verdad es que no hemos curado viendo esta jevita, ¿verdad? Ay, espérate. Hay que hume. ¿Bueno? ¿Quién? Ella, ¿tienes el teléfono equivocado? ¿Ya no vive aquí? Sí, estoy muy ocupada. Sí, gracias. ¿Qué fue eso que cambiaste la voz y todo? Ay, nada, nada. Ahora está esa gente que, ah, que venden cosas. Esa gente que venden cosas, que tienen... Ah, sí, sí se pasan llamando a molestar. Yo no voy a esmayar, no tengo, usted no tiene hambre. Mira, ¿sí era que tienes hambre? Porque tú has esmayado toda tu vida. Miga, pero yo estoy haciendo, amiga. Vamos a aprovechar que tenemos el jeep para no darle felt. Algo live, algo live, es así como, 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 como un negocio, como de guabate, una lechonera. Mamá, 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 mamá. Vente, me está dando otro bajón. Háganla jevita aquí, para guabate, ¿qué es? Venga, venga, si vas para guabate, tráeme lo que me gusta. ¿Qué? Dele este rápido. Capito, lo que va a hacer. ¿Crees que tú le crees? Te voy a traer y las sobras, si acaso, oíste, el mundo viva. ¡Ay, maría! Vámonos para guabate, viene. ¡Guabate! ¡Ay, qué! ¡Ay, tita! Lechón, arroz con azules, pavosón, concillas, rojos. ¡Ay, tita! 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 ¡Ay, tita!